Palestina en lucha permanente Palestina, situada en Oriente Medio, en la costa del Mediterráneo Oriental, territorio de reducidas dimensiones, por su ubicación entre el foco cultural del Nilo y el de Mesopotamia, ha tenido una larga y rica historia de ocupación humana. En 1964 se crearía la Organización para la Liberación de Palestina, OLP, por imperativos de seguridad y de recursos naturales, en junio de 1967, Israel ocupó el Golán Sirio, la península del Sinaí egipcio y los territorios palestinos de Cisjordania y Gaza. Con la ocupación de estos últimos, Israel se apoderaba de la totalidad del territorio de Palestina. Resolución 242 Adoptada por unanimidad en el Consejo de Seguridad, el 22 de noviembre de 1967, seis meses después de la Guerra de los Seis Días, la resolución exige la instauración de una paz justa y perdurable en Oriente Medio, que pasa por la retirada del ejército israelí de los territorios ocupados durante el reciente conflicto, y el respeto y reconocimiento de la soberanía y la integridad territorial, y la independencia política de cada estado de la región, y su derecho a vivir en paz en el interior de fronteras reconocidas y seguras, al abrigo de amenazas y actos de fuerza. La versión inglesa es más ambigua. Habla de los territorios, lo que probablemente podemos traducir como el territorio. Esta resolución permanece en todas las negociaciones posteriores, sentando las bases de la paz en el Oriente Medio, la evacuación de Israel de los territorios ocupados, y el reconocimiento por los estados árabes de el derecho de Israel a la paz dentro de unas fronteras estables. Desde 1967, Cisjordán y la Franja de Gaza están bajo la ocupación militar israelí. Este régimen, con el estado de excepción permanente, la persecución de los nacionalistas palestinos, la apropiación de los recursos naturales, la gradual expropiación de tierras para la instalación de colonos y bases militares, la progresiva judaización de parte oriental de Jerusalén, y, en fin, la total subordinación de la economía palestina a la israelí. Palestina es la tierra santa de los cristianos, es la tierra bíblica de los judíos, y en ella se encuentran varios lugares sagrados para los musulmanes. Durante los años 70 y 80, la OLP combinó el encuadramiento de la población palestina refugiada, la acción diplomática y la lucha armada para liberar el territorio. Progresivamente, esta organización fue aceptando la fórmula de partición territorial, pero exigiendo la materialización de los derechos nacionales del pueblo palestino, libre de determinación, derecho a disponer de un Estado y retorno de los refugiados. Ante la intransigencia israelí y el continuo apoyo de sus valedores externos, ni la vía diplomática seguida por la OLP ni la lucha armada dieron resultados. A finales de 1987, la iniciativa fue retomada por los palestinos del interior que desencadenaron el levantamiento popular en Cisjordania y Gaza. La intifada supuso un vasto movimiento de rechazo a la ocupación y desobediencia civil que causó una profunda conmoción en Israel, desenmascaró la realidad de la ocupación y desencadenó un vasto apoyo internacional a los palestinos. Investigadora de Amnistía Internacional, Donatella Robera, explica que el consumo diario de agua per cápita de los israelíes es cuatro veces mayor que el de los palestinos, lo que se explica por el control total que ejerce Israel sobre los recursos hídricos compartidos. Unos 200.000 palestinos que viven en zonas rurales de Cisjordania carecen de agua potable, y el ejército israelí a menudo impide incluso que recojan agua de lluvia, confiscando o destruyendo los depósitos familiares. Varias resoluciones y varios acuerdos han sido inútiles. Todos son burlados por Israel. Todo bajo la mirada internacional que no ha hecho nada. La inmovilidad les hace cómplices. La inmovilidad les hace cómplices. Cuídala, por favor, cuídala. De los casi 1.400 muertos palestinos, un tercio, según datos de la ONU, son niños. Los más de 5.000 heridos cierran el balance del ataque más sangriento del conflicto palestino-israelí en 40 años. Cuídala, 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 cu ¡Gracias!